Y el sacerdote de Dominico Carlos Sánchez ha reflexionado sobre la Epifanía del Señor que celebraremos en los próximos días y también ha hablado sobre sus orígenes. Veamos. A poco dio la celebración de la solemnidad de la Epifanía del Señor, el sacerdote de Dominico Carlos Sánchez explicó los orígenes de esta festividad. La fiesta de la Epifanía se celebra el 6 de enero y nos recuerda la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. Tanto la Navidad como la Epifanía se celebran desde diferentes perspectivas, como el misterio de la encarnación, la venida y manifestación de Cristo al mundo. En esa fecha especial celebramos el amor de Dios que se revela a todas las personas. El sacerdote de Dominico señaló que la Iglesia celebra con Epifanía tres eventos ante los Reyes Magos, ante San Juan Bautista en el Jordán y el comienzo de la vida pública de Jesús con el milagro en Cana. Bueno, para vivir la Epifanía tenemos que reconocer en Cristo, no como un rey al estilo de este mundo, que se impone, que es dictador, que quiere que se hagan lo que él prefiere y que todos tienen que estar bajo su mismo pensamiento. No es así. Él viene a mostrarse como un niño indefenso en primer lugar, como un niño que necesita del cuidado de sus padres. También dijo que entregar regalos a los niños al 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad de los Reyes Magos. Es el día de la entrega de regalos, mientras que aquí en nuestro medio, en el Perú, es el mismo día 24 para 25, es el día que se entregan los obsequios a los niños. Pienso que en cierta forma valdría la pena asumir esa costumbre, ¿no?, de reservar la entrega de regalos para esta fecha, para la Epifanía, porque después estamos nosotros confundiendo y el comercio se aprovecha de la fecha del nacimiento de Jesús para tapar a Jesús mismo. No hay duda que ese día es una fecha especial para reflexionar y vivir las enseñanzas de Jesucristo.